¿Qué tal hombros de YouTube? En este video quiero hablar sobre la vida del hombre Como es desde el momento en el que nace Hasta el momento en el que llega a crecer Sale de la pubertad, deja la edad de la cebra Y maduro Aunque no lo soy maduro Pero vamos a ver como es esto Ah, y si no saben de esto de la edad de la cebra Es cuando un hombre a pesar de bruto Es rayado Un hombre desde el momento en el que nace Sabe si será o no será el macho alfa de la casa ¿Por qué? Porque simplemente naciendo ya demuestras algunas cosas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué meas de los pantalones no te importa? Eres feliz Eres feliz, tienes las chicas que quieras Vienes a quien te dé cariño Toda tu familia te quiere Eres loco para todo el mundo ¿Hasta qué? Si, nace tu hermano Nace tu hermano y todo eso cambió Joder la vida porque me agrandes Para mí tanto No te joden tanto la vida porque Si te llevas bien con tu hermano Puedes mirar iguales Jalados de la mano Puedes vacilar iguales Puedes jugar iguales Etcétera, etcétera, etcétera Muchas cosas que pueden hacer iguales Claro que llega un punto en el que tu hermano también va a crecer Y te va a... ¿Va a crecer la madre? ¿Va a aprender a crecer? ¿Se han pasado tanto tiempo en tu casa? ¿Se han pasado tanto tiempo en tu casa? ¿Sienes un bebé? ¿Querido por todos? ¿Crees? ¿Llega el momento de irte a la escuela? ¿Sí? ¿Puedes hacer que tus papás te pierden algún lindo papá? ¿Puedes hacer que tus papás te pierden algún lindo papá? ¿Sí? Así es la vida ¿No es todo malo en la escuela? ¿Sí? ¿También tienes amigos? ¿No es eso? ¿Tus panas del alma? ¿Tú panas de chupe? ¿Tú panas de chupe? ¿Tú panas de chupe de boli? ¿Tienes con quien jugar boli boli? ¿Tienes ese tipo de boli boli? ¿Tienes ese tipo de boli boli? Cuando estás en la escuela llegas a conocer algo que te cambiará el resto de tu vida Algo que por más que crezcas, amores, no podrás olvidarte ¿Tú? ¿Tú conoces al señor? ¿Al señor Goku? Sí Después de todo ese tiempo pasas bien Goku por toda tu vida La puedes ver miles de veces y no te vas a cansar ¿Por qué? Porque quisiera ser un Super Saiyajin Porque cuando te invitan a fajarte puñetes Quieras que te subas ahí Hazme un Kamehameha o cualquier técnica especial Sí Yo también quería hacer eso Y así tendrás que salir de la escuela Y llega el momento de... Ir al colegio Siempre Cuando llegas del colegio están tus tíos que te van a hacer asustar Te van a decir que te vas a enfocarme bien Ya no vas a estarte peleando solo en abrazaditas rodando en el suelo Sí, eso me pasó Cuando llegué a octavo curso Pelea, pelea, pelea Salías, corrías a ver matadero o a ver chiquitito No sabía nada Mujeres Qué ves de esas peleas de mujeres No sé cómo pero así son las mujeres Nosotros que somos unos conversantes que vamos por el camino del Señor No sé a ellas que se les ocurre hacer así Cuando llegas al colegio también sabes Sabes Vas a aguantar más que nada Porque existen los supletorios Cuando no avanzas, alcanza la nota y te quedas Para dar más examen El supletorio es primer año Y en tu casa por poco te cuelgan de las pelotas Imaginas como sería si te acuerdas de las pelotas Bueno Llega, pasa Pasas los cursos Llegas Te conoces más chicas, cada vez más bonitas Cada vez más y más bonitas Tienes tus novias y todo eso No sufres para nada, eres muy feliz Tu vida es joder Comer, dormir Despedirar Aguantar y seguir Llegas, llegas al tercer curso Y es cuando sabes que tienes que elegir Que vas a hacer el resto de tu vida Luego que elegí en una carrera Si, y llegas a unos cursos Y te invito a hacer Joder Joder, joder Por aquí hay unos videos Y es cuando te salgó el resto de tu vida ¿Qué te pasa? Si, te vas a joder la vida Y en el momento en el que te... ...tengas ojos En el momento en el que todo es maravilloso En el momento en el que sientes maripositas en el estomago Así pasa, ¿a quién me le ha pasado? Un hombre... ...y mujer equivocada ¿Conoces a esa mujer? ¡Ah, qué especial! ¡Ah, pero tan especial! Que no existe nadie más para ti Puedes renunciar a tus amigas Puedes renunciar a tus amigos Con tal de que estar bien con ella Después de todo eso Igual te vas a volver a ser inmaduro Y ahí te vuelves a tu vida de joder Te vuelves inmaduro Y eres otra vez feliz ¿Recuerdas esas maripositas en el estomago? No sabes que eran ganas de irte al baño Nada más... Nada más importante Huambra, mira Si eres alguien que esté en el colegio Estudia Puedes estudiar, puedes joder Puedes tener las chicas que quieras Pero igual... Estudia Yo sé que te digo Después al último te vas a arrepentir Y todo eso Estudia Y no digas no puedo Porque eres lo suficientemente maduro Y capaz de hacer muchas cosas Cosas que ni te imaginas El único que se llega a limitar eres tú mismo Nadie más Así que si alguien te dice No puedes hacer eso No puedes Porque no... Eres... No sé... Eres un tonto Que no sé qué, que no sé qué No... Hagas las cosas porque el resto lo dice Haz las cosas... Que a ti te gusten No esperes... Que el resto esté ahí Que sí, que es que... No sé qué, que no sé qué Deja que hablen a tus espaldas No haz lo que quieres hacer Porque al final Todo eso te va a servir a ti Si tus papás te dicen Estudia Hazles caso Eso sirve para ti Va a llegar el momento En el que te vas a arrepentir De no haber estudiado Y... Ya no puedes volver atrás Espero que les haya gustado Es un segundo video que he hecho La verdad no tengo mucha experiencia En estas cosas Si se me dificulta Hablar a la cámara Pero... Me divierto haciéndolo Aunque no lo cree Si me divierto haciéndolo Gracias por verme